Amigos, bienvenidos a esta transmisión especial. El día de hoy les tenemos algo que acabamos de denominar el Partido del Siglo. Yo soy Elvis Tech y me encuentro con... Elvis Cocho. Así es, nos encontramos Cocho y yo aquí, pues, esperando para narrarles este partido que está a punto de comenzar. La verdad, son dos partidos que se van a enfrentar para saber quién va a ser el campeón de este torneo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elvis? Yo le llamaría el Partido del Siglo ya que son dos escuadras que están muy bien formadas con refuerzos extranjeros y, pues, buscando lo mejor de sí. Sí, sí, me acaban de informar que de último minuto ahorita registró Fútbol Marsupial a dos nuevos integrantes de su equipo. Sí, que son Diego Acosta y el portero que aún no me pasan el dato de su nombre ahorita. Es más, ¿qué te parece, Elvis? Y vamos a ver las alineaciones del partido. Vamos a verlas. Bueno, esa es la figura del partido. El mejor. Ahora vamos con la alineación del Club Potros. Buen equipo, buen equipo. Vamos a ver qué duele. Kevin Joel, portero. Milton Vargas, defensa central. Juan Salaña, defensa. Eduardo García, defensa. Jesús Ramírez, lateral derecho. Osvaldo Martínez, lateral izquierdo. Romario Francisco, contención. José Luis Villas, media izquierda. Luis Cobos, lateral derecho. Jonathan Rocha, delantero. Daniel Esquivel, delantero. Y arranca el partido de este partido por el campeonato. Vamos a ver cómo se miden estos dos equipos. Elvis. No, pues es que la verdad va a ser un partido muy impresionante, ya que los dos cuentan con jugadores de alto rendimiento y que entrenaron desde hace mucho completo. Mira, 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 está haciendo la Genki Dama, manda tiro de esquina y... Portero. Y poste, alcanzó a pegar en el poste. Sale jugando. Un crack. Uh, la bombea. Pase filtrado. Y tiro. No, al parecer no llegó muy lejos. Despeje del portero. La peina Anderec. Y no, la defensa al rescate. Vamos por la banda. Le trae un jugador del club Potros. Sale por el medio. Se va por el medio. Uh, la filtra. No hay fuera de lugar. ¡Portero! Muy buena adquisición esa del portero del último minuto de fútbol marsupial. Mira a Diego. Uh. Mira nomás. Adiós. Quítate basura. Sebas. Upa, qué pared. A Diego. Upa. Uh, no llegó la defensa. Alcanzó a tapar. Sale jugando por la banda derecha. Arregla un jugador del fútbol marsupial por el medio, haciendo buen recorte. Uy, Sebas la interrumpe. Pero la gana el medio. Upa. Sebas. Sebastián toca pared. Uh, la tiene Irving. Y la quiso bombear. Y, y. Se la pone a Sebas. Seba recorta. Irving. Y nada, nada. Fue buena buena. Agarra. Diego. Toca para el lateral. Se apoyan atrás con el central. Uy, no. La pierde. Se da la vuelta. Si manda pase filtrado. Y. Upa. Se va toda la banda. Tiro. Portero. Easy. Tiro esquina. Esquina. No voy a asegurar. Uh, tiro esquina para fútbol marsupial. Mándan el centro. Nada. Nada. Despejan. Y. Ay, wey. Qué balonazo. Se fueron con la finta todos. Hasta la cámara se fue con la. Y iba solo. Ah, no. Marcó mano. Marcó mano. Marcó mano. Marcó mano. Marcó mano. Sale jugando por la banda derecha. Se presiona. Limpiando la zona. Uy. Pero la gana. Se va. Diego, Diego. Diego. Uy, no es cierto, Irving. Se la pasas a. Se vas. Tiro. Gol. 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 A la orillita, mira, mira. Ahí va a dar la cámara lenta. Y ahí era falta aparte. Pero la siguió el árbitro. Solito. Al crack. Quítate. Gol. Sin complicaciones. Qué bonita se ve la cámara lenta. Se ve mejor, ¿no? Y sí. Estamos con la taca con el club Potros. Diego, Diego. Uy, no logra quitarse la. Sí, no sale la bola. Tiro de esquina. No, no, no. Ahí quedó. Y la centra de espaldas. Se da la vuelta. Gol. Uy, se nos vino rápido el gol de Potros, ¿no? Se nos vino la noche, ¿no? Sí, ¿no? Y todavía es de día, pero ya, pues. Mal de agua fría. Tagüita, tagüita. Pase filtrado. Pase filtrado. Uy, había nada más un defensa. Tiro. Portero. Alcanza a frenar el defensa. Sale jugando. Avanza, pase filtrado. La agarra un jugador de club. Uy, Sebas. Otro. Otro. Mira, sin ver. Trae una magia en los botines. Juan, intenta rescatar la centra. Defensa. Sale. Uy, la pierden rápidamente. Sebas no puede meter la pierna. ¿Qué está pasando ahí? No. No, sabemos que... Apoyando a Sebas quiso... No, no, no. Sabemos que Sebas no mete la pierna. No mete la pierna. No, no. No tengo nada que hacer aquí. Déjamela quito. Tiro portero. Y solo. Gol. Nos acaban de dar la vuelta en menos de dos minutos de resumen. Rebotito, ¿no? Sí, de rebotito, pues. Hasta yo. Sí, no. Sí, sí. Tenemos ataque de Sebas. Por en medio. Pared con Felipe. Regresa a la pared. Uy, Felipe. Sebas la abre con Juan. Y muy larga, muy larga. Mal pase. Uy, ese taponazo era falta. No, no marcó nada el árbitro. Que ese domano dice que no la vio. Por nada, no hay de qué preocuparse. Sale el club por otros. Tranquilamente. No hay presión. Van ganando. Uy, les presionan. Pero la gana. La gana Diego. Se la filtra Juan. Juan va a tirar. Juan va a tirar. Sí, no, no, no. Llega a la esquina, pero a ver si consigue algo. Y sale Juan. Uy, salen tocando elegantemente. Mandan pase filtrado. Uy, portero lo está dejando ir. Uy, heroico. La papa, la papa. Le pudieron haber dado el tachonazo. Uy, le agarra a Ocial. Uy, Zinedine, Zidane. Le tira. Uy, no, gol, no. No, es que se puede esperar. O sea, es un equipo que... Mira, 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 mira. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes permitir eso aquí? En frente de la cámara. No, el equipo visitante te está... Te está apedreando el rancho. Y empieza el segundo tiempo. Esperemos que puedan dar la vuelta. ¿Qué opinas, Elvis? Sí se puede. Venga, dale. Y vamos. Son nada más dos golecitos. Entonces no son ninguno. Va, sale jugando. Uy, va a andar el cambio del juego. La baja de pecho se le adelanta. Va a Irving. Uy, se la quita. Mira, mira, mira. Ay, el patadón. El árbitro la marca. Aquí en China. Ah, quieren salir jugando rápido. Todos se confunden. ¿Y qué pasó? Va por la banda y pierde la bola. Se va por la banda. Gana el club Otros. Arranca por la banda. Manda pase filtrado. Solo uno contra el portero. No es fuera del lugar. No es fuera del lugar. Gol. El 4-1. Este, déjenme decirles que hay una rivalidad familiar aquí. Que es de Sebas y su primo. Mi primo que también juega en club Otros. Así es. Pero viene el ataque. Que viene Alex. Si no me equivoco. Va solo por la banda. La vas a entrar. Nadie llega. Gol. El portero la metió. En su propia portería. Pues sí. Pues sí, bueno. Jerónico. Bueno, ese crack. Mira cómo sale jugando. Mira, mira. Mira entre dos. Uy, entre dos. La abre. Dice, quítate. Y vuelve a pasar. La filtran. Para Irving. Irving la regresa. Alex. Centro. Y va Felipe. Lo vuela. Uy, la quieren rec... No, no. Sale la defensa bien. Tocando. Y Abad cortando la jugada. Como debe ser. Y va a traer el club Otros. El portero va a sacar de meta. La pide Ociel. Y la cae Ociel. Se la manda en él. Mira. Y, oh, qué buena. Fue túnel. Fue túnel. La alcancé a ver desde acá arriba. Fue túnel. Desde acá, túnel. Tiro de esquina para... No, fue saque de banda y fue a las manos. Abad la hace pasar por atrás. Dile, dámela a mí, dámela a mí. Dásela al crack. Uy, le están llegando. Se presiona. Revienta la bola. Y Juan la tuvo... Fíjate que ese chavito de short gris es la futura promesa que trae ahorita el fútbol marsupial. Y vas a ver ahorita las jugadas que se va a arrancar. Está rompiendo las de la cantera, eh. La tiene Alex en la pasada. Ah, qué pasó en esa... Oh, le cae, ya se va. Portero. Solo. Promesa. Y... La manda nociel por la banda. Se sombrerea uno. Abad corta. Y la boda. Y se la raya, sí. No, pues te desespera que la estén mandando lejos, ¿no? Mira, es la promesa. Mira, apareció un balón solo. Uy, salió volviendo. ¿Qué está pasando por ahí? A ver, cámara lenta, por favor. La mandan filtrada para Irvin y no la recepciona. Se está haciendo bola. Lo estoy viendo desde acá. Y, ¿qué está pasando? Ya la perdió. Ya la perdió. Pero hace el esfuerzo. Lo está correteando. Pero no, no lo alcanza. Está lastimado. Y la corta Abad otra vez. Miren el balón. Uh, de nuevo. Ya nos la mandó producción. No puede ser. ¿Has tirado eso? No, aquí estamos presenciando a Aliens. Miren el ataque de Potros. La mandan a tiro de esquina. Por la punta de la derecha. Sale jugando. Sale jugando. Despacito. Uy, la promesa. Mira, mira, mira. La pierde. La recupera. Quítate. Al más alto de Potros. Le metió cuerpo. Pared con Sebas. Sebas dice no. Vámonos. La otra banda. Se la filtra en ahí. Irvin y Irvin. No, no pudo con la pared. ¿Qué pasó con eso? No, a mí me dijo que le quiso hacer la pared a Felipe. Pero que no le alcanzó el balón. Joder, venga. Uy. Sebas. Diego. Ahora sí la agarra Sebas. A Sebas. A Sebas. La filtra para Felipe. Qué pacificado, Felipe. Felipe. Y finta, finta. La tira. Felipe. Irvin. Golazo. Oh, no. Esa clase no la tiene cualquiera. Cámara lenta. Felipe, la finta que le hace. La asistencia, mira. Mira, mira. La asistencia. De sur, de primera. Como el de Giovanni. Se hace contra Estados Unidos, ¿no? Sí, no, Giovanni. Sí, yo desde aquí le vi las rastas también a Irvin. Tiro libre. Tiro libre para Potros. Van a tirar. Se quita la barrera. ¿Quién se quita? Le mandó un beso, haz de cuenta. Así despacito. El portero la pudo ver agarrado sin complicaciones. Salemos jugando. A la promesa. Híjole. Viene por otro. Mira, Irvin. La clase que lo caracteriza. Con el puro cuerpo. Hágase para allá. Mira. A ver, ¿qué pasó? Y consigues a qué banda. Salimos rápido porque hay presión. La agarra Sebas. Mira la calma. Upa, sale jugando. Se apoya otra vez el lateral. Ahí, la pierde. La perdieron. Si la cambia de juego es gol. La promesa, la promesa. Mira, mira, mira. Si la cambia de juego. Media vuelta. Upa. Y cerca. Digo que es un crack. No dudo que ya lo esté llamando nuestro técnico de la selección para que lo tengan ahí. Sí. Mira. Diego Hibibovich. Diego Hibibovich. Ahí está esa bajada. Mira Felipe. Y el camarógrafo se mintió con esas fintas. ¿Qué está pasando? Sí, hasta uno. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde? Sabe, pero mana al centro y la corta la defensa. Sale jugando. Manda a Sebas por la banda. Diego. Uy. Es Diego. Es Diego, es Diego. Es Diego. Y la promesa. Y no, ya me dijeron que no. Siempre no. Que Osorio dice que, pues, al otro mundial. Te regresas de Rusia, por favor. A lo mejor. Uy, mira esa falta. Uy, abajo de las dormilonas que duelen, eh. No, no, no. Qué bárbaro. A ver, que entra el carrito de las asistencias. Ah, no. No, ya se paró. Ya se paró. Era pro what? Salimos jugando tranquilamente. Por la banda. Sebas. Manda paso filtrado. Irving. Hola, Irving. A Diego. Diego, cámbiale de juego. La regresan. Quien le cae a Irving, se la deja. Y tiro. Porteo. Sale jugando el club Otros. Manda paso filtrado. Fíjate que a mí me dijeron que el técnico de fútbol marsupial tenía una estrategia para los fuera de lugar. ¿Cuál es? Ah, cayó gol de club Otros. No, estamos hablando apenas de la estrategia y ya me están quedando mal. La defensa se confió, además. Sí, sí, sí. No, no. Sí me dijeron que iban a jugar un 1-3. ¿Otro gol? ¿Otro gol? No, no, no. Esa estrategia. Mira, ya habló el técnico a hablar con la defensa. Y me parece que ya los arregló. Uy, ¿qué pasó con ese festejo? No, 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 no. Cae el gol y se hacen movimientos. Ataca club Otros. Por la media. Fuera del lugar. Ya está jalando la estrategia. Ahora sí tiene que jugar. Jugar con un defensa. Está funcionando. Le pide la promesa. Se la mandan a la promesa. Mira nada más. Mira, Abad. Abad. Uy, golazo. Señores. Ahora la repetición. Mira. Uy, no, no, qué golazo. Inalcanzable para el portero. Mira el festejo. La mano corazón. Ataca club Otros. Igual. Tenían enterado que esto era gol gana. Y se dio. Se dieron los minutos y pues dio el gol gana el primo del jugador Sebastián. No, pues le enseñé bien la verdad. Igual la repetición. Le enseñó bien mi compañero Sebastián. Y ahora vamos con las entrevistas a nivel de campo que ahí se encuentra pues Irving que accedió a hacer unas entrevistas y también Sebastián. Van a hacer unas entrevistas pero con sus mismos compañeros de equipo y también contra rivales. ¿Qué opinas de eso que están accediendo a hacer esto? No, pues la verdad muchas gracias por apoyar a estos jugadores que pues los hemos sacado a todos de la calle y los hemos formado. Y me dicen que para el próximo año van a traer, si traen al portero de, creo que del club, ¿cómo se llama? ¿Club de Cuervos? ¿Cómo se llama? Upa, el pepenador creo, sí. Sí, ya están en pláticas a ver si se lo traen para el siguiente año. Para este que ya se está volviendo un clásico, ¿no? Un refuerzo bomba, la verdad, y sí, este es un clásico muy importante, se juega con toda la garra y se busca siempre ganar. Bueno, nosotros nos despedimos, vemos la siguiente con muchos más videos. Hasta la vista. Baby. Cuéntanos, ¿qué sentiste del partido? ¿Cómo sentiste la cancha? Pues muy malas condiciones de la cancha. Sí, este, el BBVA necesita ser remodelado, exigimos eso porque no puede ser que tenga un estadio de primera y cancha de tercera, ¿verdad? A ver, una entrevista con Sebas. Este, Sebas. ¿Qué, qué, qué? No, pues es que el equipo por otro jugaba muy sucio, la verdad, no los conocí así, nuestro equipo jugó bien, dio todo lo esperado. Mira, trae una patada ahí, trae una patada. Aquí en la espinilla. Mira. Ah, no, no es cierto. Nada más. No, bien. No, vamos a traer a uno de los suscriptores para que tenga la entrevista. Sí, vamos a traer. A ver, ven Felipe, ven Felipe. Ahorita vamos a entrevistar a todos de una vez. Ya, venga Felipe. ¿Cómo sentiste el partido? No, pues siento que nos robaron, este, fue un partido muy difícil, pero dimos lo que pudimos. Dimos lo que pudimos, eso es lo que cuenta. A ver, por aquí tenemos al señor Abate, que ustedes ya lo conocen, Abate. ¿Cómo, cómo, cómo, qué fue lo que pasó? Pues no, muy mal el arbitraje, eran como tres fueras de lugar, pero bueno. Pero se te dio el gol. Se me dio el gol. Eso fue para ti, ¿tú sabes para quién eres? Ah, va con dedicación. Va con dedicación al cielo. Ese festejo nos convirtió bien. Ronaldo. El Derek, el buen Derek, que él, déjenme comentarles que él ya veía los videos antes de que iniciáramos la sección de fútbol y después supimos, bueno, supe que vivía aquí cerca. Yo veía que comentaba y todo, pero no sabía que era por aquí, hasta jugó con Sebas y no sé qué. Pero, ¿cómo sentiste el partido? Ah, bien, el primer tiempo me lesioné, jugué el segundo nada más para apoyar al equipo y pues se hizo lo que se pudo. Sí, hay que dejar la garra, es matar o morir, ¿no? Como siempre. Así debe ser. Muchas gracias. Gracias, Derek. A ver, vamos por acá. Vamos a ver. Miren, aquí, por aquí veo al señor Juan. El señor Juan, este, él trae una playera muy bonita. Este, cuéntanos, ¿volviste a faltar el trabajo para venir a grabar? No, ya tenía tiempo. Ya tenía tiempo. Me cansé porque no tuvimos pretemporada. Sí, es que no hubo pretemporada. La liguilla, pues, fue al... Nos tocó al final, jugamos la liguilla apenas hace poquito y no hubo pretemporada, pero pues dimos un buen partido, ¿no? Sí, ustedes, yo no. Vamos a ver si después volvemos a armar otro y ahora sí armamos pretemporada, ¿no? Sí. A ver, él toca allí. A ver, vénganse los dos, vénganse los dos. Entonces, ¿ustedes qué opinan del partido? Pues, estuvo muy complicado. Muy complicado. ¿Tú qué opinas? El otro equipo tenía mucha calidad, este, ya tenían tiempo jugando juntos y eso fue lo que nos venció. Sí, es que los equipos van por fichajes, por fichajes grandes, ¿no? Nosotros traemos cantera todavía, ¿no? Pero, ¿pues dimos un buen partido o no? ¿Qué piensan? Sí, me dieron un buen putazo, es lo que piensan. ¿A todos? Pues, sí, estuvo golpeadón, golpeadón. Estuvo golpeadón, muchos balonazos y muchas patadas. Ahora, al árbitro ahorita. Que venga el árbitro a ver qué... A ver, bueno, vamos a entrevistar aquí por mientras. Cuéntame, qué bonita playera traes, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué opinas del partido? Eh, que no se vayan, los falten... Para entrevistarlos, Radar. ¿Qué opinas del partido? Estuvo complicado, yo casi no jugué así en campo grande, es más en rápido y sí se me complicó ahí en lo físico, pero estuvo bueno. Sí, sí, yo también estoy acostumbrado a sintético y corto, porque... Sí, sí, sí. O sea, yo lo que corrí ahorita es toda la cancha, pero pues... Pues, lo que corrí ahorita lo corro en dos semanas en una... Sí, sí. No, pero dimos un buen partido, ¿no? Sí, estuvo bueno. Yo pensé que nos iban a golear y que iba a ser un baile, pero estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. A ver, vamos a entrevistar aquí a la banca rival. A la banca de Potras. Vamos a entrevistar. ¿A quiénes? A ellos. A los de Potras, ok. Vente, por favor. A ver, vamos a hacerles una entrevista. ¿Cómo sintieron el partido? Bien, excelente. Bueno, pero mi gusto estuvo un poco chido, la verdad. Ok. ¿Ya cuánto tiempo llevan jugando juntos ustedes? Alrededor de... ¿7? No, yo más, como 10 años. 10 años ya llevan jugando juntos ellos. Irving, ¿qué opinas del partido? Ellos ya tienen 10 años jugando. Yo tengo 12 años que empecé a jugar. ¿12 años? Empecé a jugar a los 15, ya tengo 26. Estoy rucu. Pero pues sí, esperamos dar a la siguiente, a nuestro mejor partido. Y pues que la familia, ¿no? La familia. Y qué bueno que vino la afición, apoyar. Pero pues hay que dar lo mejor para el equipo, ¿no? Muchas gracias, Irving. Estás en directo, ¿verdad? Sí. A ver, hay que hacer una entrevista aquí muy... Este... A ver, señor Rada, alias árbitro. ¿Qué pasó con esa patada? No, no, no. El juego estuvo limpio, estuvo muy apretado. Pero creo que el equipo de Marsupial, a pesar de que los muchachos no se conocían, dieron muy buen juego. Y alcanzamos a dar poquita guerra. Digo, yo también esperaba, como ellos ya se conocen los de Potros, pues sí esperaba que nos fuera a ir algo peor. Pero ya, digo, sí se vio como que al final no sabíamos qué onda con nosotros porque todos estaban arriba y no había ningún defensa. Pero usted, ¿cómo vio el partido así? De hecho, yo volteaba y veía. Tenía tres delanteros míos y no había nadie de los azules. Pero bueno, es parte del juego. Yo creo que la intención fue que se divirtieran y me gustó mucho. Me gustó mucho el partido. Vamos a ver si después se nos puede dar otro partidito más, ¿no? Claro, claro, estamos puestos. Hay que echarle ganas y a ver si ahora nos toca pretemporada. Hay que entrenar, le perdí unos dos partidos antes. Es correcto. Una entrevista rápido, por favor. Una entrevista, este, miren cómo nos está tratando. Oiga, ¿qué opina del partido? No, nos robaron, la verdad. Estaban marcando fuera el lugar a cada rato. Y la verdad, no sé de qué se ríe. Este, pero no, sí, estuvo bueno el partido. Estuvo bueno el partido, este, ¿cuál es tu marcador? ¿A qué equipo le vas? Yo, Tigres. Tigres, ¿cuál es tu marcador para el día de hoy? 4-1. 4-1, ustedes ya vieron el resultado, pero yo también digo que un 3-1. No, va a perder 2-1. Este, estamos aquí entrevistando, estamos entrevistando aquí. Este, pero pues no, estuvo bueno el partido, ¿no? Sí, estuvo bueno, sí. A ver, vamos a seguir entrevistando. El leñero. ¿He rayado? He rayado acá. Este, bueno, este, dime, cuéntame, ¿cómo sentiste el partido? Pues bien, no nos conocíamos, pero estuvo chido. Y dimos guerra. Ya nos había tocado jugar juntos alguna vez en todos estos torneos que hay por aquí. Pero, ¿cómo sentiste a los demás, el arbitraje, el otro equipo? Dime, ¿qué influyó para que hayamos perdido este partido? Perdimos, porque la verdad, Sebas es bien goloso. ¿Cuántas veces no estuve solo y no me la pasaba? Aparte, pues su papá no ayuda mucho de árbitro, nomás nos quiere empinar. ¿Y qué está? Ah, no está, no está todavía. Pero, pero sí, yo que opino lo mismo que tú, Sebas, le falta soltar la bola. Sí, pero, pero pues jugamos bien, ¿no? Sí, sí, era para que ganáramos, no deberíamos. ¿Cómo va a quedar rayados el día de hoy? Juan, Juan, mañana, Juan, mañana. ¿Es sábado, es sábado? Yo creo que rayados va a quedar unos cuantos, unos 3-0, 3-1, 3-1, 3-1. Yo creo que van a quedar 1-0. ¿Ganan? Sí, sí, hazlo. Y aquí tenemos a más gente que vino de visita. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué opinan del partido? ¿Les gustó? Sí, sí, muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Pudimos haber ganado, pudimos haber perdido? ¿Cómo más fue o cómo? Pudieron haber jugado mejor. También, opino lo mismo. Es un eco aquí. No, muchas gracias por venir. Esperamos que les haya gustado. ¿Qué opinan? Sí. Si hacemos otro partido, ¿vuelven a venir? Ajá. Sí. Aquí tenemos otra individuada. Aquí tenemos a Cámara 1. Cámara 1, ¿qué opinas del partido? Que estuvo bien. ¿Qué opinas del gol de Sebas? Que... El mío sí lo vieron. Sí. El mío sí lo vieron. Estuvo chido, ¿no? Sí, bien chido. ¿Qué más, ya? Ya, ya. Ah, falta de entrevistar a Cámara 2. Ay, ay, ay. Cámara 2. Ay, también. Cámara 2. A ver, Cámara 2. La publicidad. ¿Qué opinas del partido? Este, pues yo solo no podía dejar de pensar en mi dolor de cuello. Este, pero estuvo muy chido tu... Ay, no. Estuvo muy chido tu gol y el gol de Sebas y los pases de... De Felipe. De Felipe. Sí, hizo unas buenas pantallas ahí. Felipe, de hecho, fue el que influyó tantito en mi gol. Pero, pues, ¿te gustó el partido? Este, pues sí. Sí. ¿Volverías a venir si hacíamos otro? La verdad no pensaría. Sí. Ah, es que ya íbamos a cobrar el otro y no. Ah, miren, aquí podemos ver a Kiki. Acaba de llegar. Este, cuéntanos. ¿Te gustó el partido? Sí. Bueno, me desculpe. Oye, yo acabo de ir a traerles agua. Es que no pude. A ver, otra vez. Ok. Dime, ¿qué opinas del partido? Este... No, pues digo, para no haberse conocido y no haber jugado, o anteriormente, pues, digo, sí, sí estuvo parejo, parejo, digamos. Ok, dile. Mi mamá me está regañando porque no se ganó las extensiones. Este... Me está regañando y no me deja entrar a la casa. No, ay, pues dile a tu mamá que tenemos más extensiones. Vanzale saludos. Es Marta... Galera. Galera. Sí. Este, bueno, un saludo para Marta Galera y, y bueno, tengo más extensiones, pero más adelante las vamos a rifar, así que, pues, que me siga en Instagram para que vea cuándo van a hacer los sorteos. Oye, mamá, ¿viste mi gol? Sí. Sí, sí, sí lo vimos, ¿verdad que sí? Sí. Sí. ¿Estuvo chido? Sí. ¿Viste el gol de Sebas? No. Ah. ¿Qué está? Nadie oye ese gol. Después dicen que van unos... Dije yo. Tampoco. Van unos... Dije yo. ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿En dónde? O qué? Sí, yo creo que Kiki se me ponía. Ah, Kiki. No, está Kiki. Ah, está dormida. Pero tú sí te grabaste, el primero fue en aquella puerta, ¿verdad que sí? Es que yo lo vio cuando dijeron... Ahí está. Que dijeron que ya iban, este... O sea, iban ganando, entonces dije yo, ¡Ay, Chissi, ¿quién metió ese gol? Pero... ¿No viste? Pero estuvo bueno el partido, ¿no? Sí, estuvo parejo, o sea, como digo, los otros chicos, pues, ya habían jugado, ya se saben sus posiciones, jugaron en sus posiciones y... Y, este... Y, pues, se hablaban por su nombre y cosas así, y aquí como que... Todavía nos trabamos. Todos se trabamos. Había muchos evas. Pero, digo, sí estuvo... Para no haber jugado anteriormente como equipo, sí estuvo bien. Estuvo muy bien. Pero, pues, estaría bien que armáramos otro así, ¿no? Eh, pues, me la estamos grabando, por favor. Controlete. Pero estaría bien que hiciéramos un partido otra vez más adelante, ¿no? Sí, sí, que sigan juntándose, que vengan los suscriptores, a los que juegan, los que siempre han estado jugando aquí. Con Sebastián y con Irvin, ¿verdad? Bueno, este... Esperemos que les haya gustado este video. Nos vemos la siguiente semana con muchos más. Si quieren más videos así, pues, díganos. Y si ustedes son de Monterrey, Nuevo León, Escobedo, Apodaca, San Nicolás, si quieren venir y jugar con nosotros, pues, coméntenos en la parte de abajo y más adelante haremos un partido otra vez. Y, pues, para divertirnos más que nada, ¿no? ¡Suscríbete al canal!